Un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Cooperativa Deportes. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Topito Caneo, ¿estás optimista? ¿Estás pesimista? ¿Qué te dejó la conferencia de Gareca y lo que trabaja el Tigre en Juan Pinto Durán? Estoy confundido, Ernesto Contreras. Confundido. Pero no sé si... Pero en el ámbito deportivo. También confundido. En el ámbito deportivo. En otro tengo claridades. Perfecto. Tengo visiones y misiones claras. ¿En tu vida estás claro? Sí, está claro. Clarísimo. Lo que quiero y lo que no quiero. Como que quedamos medio confusos con tanto equipo que se está probando. Tres formaciones diferentes los últimos dos días, ¿o no? Yo diría tres más. A ver, ¿y qué? O sea, seis. Seis. Seis formaciones las que ha planeado los últimos dos días el técnico de la selección chilena. A ver, pero dentro de toda esta confusión y claridades. Por ejemplo, que va a ser línea de tres, línea de cinco, como ustedes quieran llamarle, la que se va a plantar mañana en el Estadio Nacional. Porque todos los nombres que hoy día dispuso, lo dispuso con ese dibujo defensivo de cinco hombres, derechamente, para enfrentar a la selección brasileña. Apartamos con los equipos que paró Gareca. A ver, el primero. Cortés en portería. Kusevic, Maripan y Saldivia en defensa. Echeverría al medio del campo. Como interiores, Osorio y Valdés. Por la derecha, Loyola. Por la izquierda, Morales. Un poquito más adelantado, Dávila junto con Vargas. Eso para el principio. Luego, el único cambio que hizo con respecto al primer equipo es que entró Galdámez en desmedro de Saldivia. Como estóper izquierdo. Ese fue el... Claro. Sale Galdámez, ingresa Saldivia. Y se mantiene Morales. Y mantiene a Morales. Y se mantiene Morales. Morales no se mueve. Yo les diría que Morales va a ser titular. Sí. En base a lo que yo trabajando. Como si es con línea de cinco o línea de tres, Morales va a ser titular. No tiene otro lateral volante en esa zona. Porque Galdámez es un lateral más defensivo que otra cosa. Más de línea de cuatro, quizás. Incluso. Es verdad. O en línea de tres, como estóper. Ya. El equipo dos es el mismo, pero el cambio es... Sale Galdámez, ingresa... Perdón, sale Saldivia y ingresa Galdámez. Sí, clarito. Luego, luego... Sale nuevamente Galdámez. Ingresa nuevamente Saldivia. Y el equipo es este. A ver. Cortés en portería. Kusevich, Maripan y el nombrado defensa de la U. Línea de cuatro hombres, de derecha e izquierda. Anoten Loyola, que se mantiene. Echeverría, que sigue también en el equipo. Y aquí hay una novedad. Ulises Ortegoza, acompañando a Echeverría en la zona media. Por la izquierda, Morales. Adelantados, Valdés y Osorio. Único punta, Víctor Dávila. Sale de ese equipo Eduardo Vargas, el hombre del Mineiro. Y se mantiene Dávila. Sin un nueve fijo, juega Gareca. Le preguntamos al Tigre. Escuchemos rápidamente. ¿El equipo lo tiene definido? ¿Lo tiene en su cabeza? Esto es lo que dice Gareca. No, todavía no he definido nada. Me decía, no voy a definir el mismo día del partido. Así que todavía no he definido absolutamente nada. Lo vamos a hacer, siempre en general acostumbro también, en el mismo día del partido, cuando es a la noche, acostumbramos a ver la posibilidad de ajustar lo último que creemos conveniente para ajustar. Así que eso es lo que le he manifestado a los muchachos, que recién el mismo día del partido es donde voy a confirmar el equipo. Bueno, son alternativas que uno va viendo, que va observando. Tiene la posibilidad. Me hubiese gustado ir a Estados Unidos para ver a Felipe, a Mora. Que creo que también es un delantero de área. Pero que a veces le hemos creído dar continuidad a determinados muchachos durante todo este tiempo, conocerlos más a fondo. Hemos resuelto y hemos visto que con Vargas, con la alternativa de Tapia, que cuando él se desempeña con un media punta, puede ser un punta. Podemos ver en Dávila también alguna posibilidad o alguna variante que querramos ver. Creo que tenemos variantes como para poder analizar ese tema. Hay ansiedad, hay ansiedad. Desde el comienzo. Hay ansiedad. Desde el comienzo. Sí, sí, sí. Así ansioso. No hay espera. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya. Porque también habla de esta falta de nueve, de lo que les decía yo. Metió a Mora, porque bueno, no entendió al principio. Era como, porque estaba probando a Dávila. Pero dijo, bueno, quiero ir a ver a Mora para las próximas convocatorias. Hablo de poner a Lexi en un minuto por ahí. Pero ojo también que ahí dice, bueno, probé con Dávila. El nombre de Tapia también está dando vueltas. No lo ha probado, eso sí. No siento que vaya a ser desde el inicio. Pero que Dávila sea la punta de lanza de esta selección no les extraña. Mira, ya. La certeza, muchachos, parto por ti, Marcelo, es que tiene duda con el tercer stopper. Saldivia Okusevic. Ahí está claro. Bueno, Morales va a ser titular. Está con la duda de Ortegosa y del nueve. Ahí dependiendo de los movimientos en defensa. ¿Por qué con el tercer stopper? ¿Por qué Saldivia o Kusevic? Porque está sacando a Saldivia y está poniendo a Kusevic. Kusevic con Marispan estaban seguros los dos. Siempre. Perdón, es Galdame. Galdame, Galdame, Galdame. Ah, ah, ah. Digo capaz que no... No, 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 no. Es Galdame con Saldivia. Ahí está la duda. Sí, eso. Bueno, yo creo que especificidad hay en más específicos. En Saldivia que en Galdame en ese puesto. Me parece que lo maneja de mejor forma. Más allá que Galdame ha jugado en algún momento en Unión. El puesto natural de Galdame es lateral. Más allá que él fue central. Pero hace mucho tiempo que él viene desempeñándose como lateral. Aparte estando Morales también ahí. Es como... Pero la lectura... No sé si venlo como un otro central más. Ahora... A ver, Brasil, ¿qué te anuncia? Te anuncia dos extremos y un nueve. Entonces, jugar con tres centrales si tienes un solo nueve... Ahí, ahí, donde el topo seguramente... No, te anuncia tres delanteros y un nueve. Son cuatro puntas en rigor lo que iban a hacer ahora. Te anuncia tres y uno. Adelante de los dos volantes centrales. Te juega un nueve, nueve. Un nueve, nueve. Y te juega Rafinha atrás. Rafinha. De ese nueve. Claro, pero Rafinha no es nueve. Te engancha más que... Claro, es diez. Es un diez. Te va a jugar con tres delanteros y Rafinha y Paquetá. O sea, Paquetá lo tira casi como volante central, que también es un diez. O sea, Brasil te va a jugar con dos extremos y un nueve. ¿Es necesario que tengas tres centrales para un nueve? Yo creo que no. Te sobra uno. Sí, te sobra uno. Y ahí está eso que dice el topo, que está viendo y probando las distintas alineaciones. O sea, desde mi mirada. O sea, si tú me dices, mira... Con Brasil no te tienen que sobrar más de uno. Pero te va a atacar con Sabiño, Rodrigo, Igor Jesús y Rafinha, pues, Toño. Cuatro atacantes te meten. Con Brasil no tenés que dejar más de... De uno libre, digo. O sea, te estoy diciendo... En un equipo normal, decís vos. En un partido normal. Te estoy dando mi visión. O sea, si el equipo contrario te juega con un nueve, o sea, te sobra un saquero central. O sea, vas a perder un saquero central que puedes utilizar ese jugador en otra posición, en la zona de los volantes, donde Brasil te va a tener la pelota. Sí o sí. O sea, van a salir ellos a tenerte la pelota. Tapaquetata, Rafinha, o sea... Pero Rafinha es más extremo, idea mía. No, sí, pero va a jugar supuestamente por el centro. Por eso te digo. Él piensa en Rafinha que va a jugar adelantado, Toño. Absolutamente. Por eso te digo. O sea, Rafinha juega adelantado. Por eso lo de los tres centrales, a eso me refiero. Pero bueno, puede ser que en algún momento del partido le sobre uno y ahí tendrá que hacer un cambio. Pero yo creo que él... ¿Ustedes a quién ven como último? Maripan. Maripan, ¿cierto? Sí, Maripan es la posición que... Maripan va a ser el último. Maripan, perfecto. Y el capitán también parece. Juega de libero en Italia, juega de libero en Mónaco. Viene con esa funcionalidad. Por eso, a ver, Topo, existe una... A ver, en algún minuto diste, por ejemplo, si jugara con una línea de cuatro. ¿La diste en algún minuto o no? Ayer... Hoy día no, ahora, ahora. Ayer probó cuatro. Sí, ayer sí te escuchó. Hoy día no probó nunca cuatro. No. Entonces está claro que va a jugar con el límite. Oye... O sea, lo que pasa es que los dos extremos te van a fijar, ya sean a los laterales o a los laterales volantes. Sí. Y eso va a depender mucho a ver quién va a tener la pelota. Entonces, digo, yo sigo insistiendo que dos en el medio, por momento va a ser poco. Tener a dos futbolistas, dos en el medio solo. A mi entender. Porque más allá de que los laterales volantes, cuando Chile tenga que recuperar, si van a estar atentos a los extremos, no van a estar preocupados de pararse en la mitad de la cancha. O sea, lo más probable es que los extremos lo tiren hacia atrás. Y ahí le van a quedar todos en el medio. Entonces vas a estar obligado a retroceder mucho. No, van a tener que retroceder Osorio y supuestamente... Por eso, todos, todos. Digo, el equipo va a tener que retroceder mucho con eso. O sea, con lo que anuncia Brasil, y se que Brasil, digamos, sostiene la pelota, sostiene el partido. O te vienen a jugar con ganas, porque a veces no juegan sin ganas. Ojalá. O sea, y te llevan hacia atrás. O sea, si es así, vamos a ver un equipo extremadamente retrasado en los que debieran estar en la función de ataque. Yo hubiese puesto un equipo mucho más físico, más dinámico y más de combate. Así es. Hay jugadores que en estos partidos no pueden jugar. No te da para jugar este tipo de partidos porque lo tenés que luchar, lo tenés que pelear. Vas a tener que, por momento, correr atrás de la pelota y hay que recuperarla. Yo creo que esa parte es una de las más delicadas. Si te pillas mucho rato corriendo detrás de la pelota, ahí... Encima que el equipo no está tan coordinado tampoco. Claro, por eso, hay veces en que, yo creo, y tú Marcelo corrobora, pero cuando uno jugaba, si hay algo que te cansa es correr detrás de la pelota. Sí, dicen que eso es terrible. Es terrible, terrible, terrible. Encima, no solamente te cansa físicamente, sino que mentalmente llegas, la tocó y el que recibe está solo. Chuta, y te empezáis a... Y si no está coordinado. Claro, no, a lo mejor a la otra no corro. Y si son buenos. No, y si son buenos más todavía. Entonces, yo creo que eso puede pasar en algún minuto. Y en esos momentos donde ahí tiene que haber una voz cantante, dice, un momentito, ordenémonos, vamos. Le hago una consulta a propósito de aquello. ¿Por qué dudará entre Saldivia y Galdámez? ¿Cuál podría ser la duda? Quizás que Saldivia tiene más experiencia, puede jugar, dar un poco de tranquilidad, porque si yo voy al mano a mano, no sé quién estará mejor. En cuanto a jugar a... Yo me imagino, porque es zurdo. Yo me imagino, y aquí sí te quiero preguntar, yo me imagino que si tú dices, mira, o Galdámez o Saldivia, si es esa, es que va a poner línea de cuatro. Si sale Saldivia y entra Galdámez, es Galdámez, Maripán con Kusevich y lateral derecho. O sea, eso, yo veo eso. O sea, tú ves a Galdámez como segundo estupe. Es que si quieres jugar a Corina de cuatro, va a jugar con Galdámez de lateral izquierdo. Lo que hizo ayer. Claro. ¿Pero iría a Saldivia Morales? Sí, sí, sí. Y ahí iría otro más en el medio, me imagino. Pero no, yo lo invitaría a que piense en una base de tres o cinco defensores atrás. Sí, trabajó hoy día tres equipos diferentes. Yo me quedo con tu primera frase, estoy confundido. Lo importante es que no confundió a él. Mira, importante que no pase lo que ocurra con Bolivia, que pensó en una formación, fue con otra y a los 30 minutos la desarmó para volver con lo que había trabajado el fin de semana anterior. Entonces, que él esté claro, más que nosotros. Topito, tengo entendido que tienes que salir en tres minutos del recinto en el que te encuentras. Se te acabaron las tres horas ahí en Juan Pintura, en que podías estar. Así que, por favor, podemos tirar lo que falta de Gareca. Obvio, obvio. Aprovechemos el tiempo. Sí, pues aprovecho. Metámonos. Les voy a invitar a cerrar un ratito la pizarra, porque hoy día habló Gareca sobre la frase de Arturo Vidal y que ha tenido mucho revuelo esto de jugar con hombres grandes frente a Brasil por la experiencia. ¿Qué dice Gareca? Esto es lo que vamos a escuchar del tío. Con jugadores de experiencia puede pasar lo que viene pasando hace 7, 8 años. Y quién puede dudar de lo que de pronto han logrado tantos jugadores de experiencia acá. Y los muchachos que les toquen jugar representan al país. Son los mejores jugadores que uno considera que tienen. La edad, la experiencia y todo. Bueno, viste, esas son cosas que no te lo puedo decir. Y te habla un tipo con experiencia, pero no con experiencia ficticia. Te habla un técnico que vivió un proceso de 7 años y medio y que le tocó poner a jugadores que no tenían experiencia. ¿Y qué lograron esa selección? Objetivos. Y llegó a estar en el 2017 en el puesto 10 del mundo. Entonces, no te está contestando cualquiera. Más allá de todo lo que se puede generar alrededor de nosotros como cuerpo técnico. Tengo la experiencia para responderte esta pregunta que vos me decís. Que cualquier jugador que está capacitado no necesita experiencia. El camino arranca. Ustedes la mejor etapa que tuvo Chile lo tuvo con gente joven. Y tuvieron la mejor etapa de su historia futbolística, dicho por ustedes mismos. O sea, retrocede 7 años más atrás. Que es a partir de que Chile empieza a quedar fuera del Mundial. ¿Qué edad tenían los jugadores de experiencia que tienen hoy en día? ¿Topito? Sí, ahí está. Hablando de la experiencia. ¿Qué nos dice que finalmente con jugadores que llevan 17 años que logran clasificar un Mundial? Bueno, eso tiene razón. Mi duda es la consideración que él tiene. Porque ahora volvimos a poner los jugadores de experiencia porque la selección anda mal. Está bien, pero hay algunos jugadores que no pasaron en las cómicas hace un mes. Y que hoy día son los mejores del país. Y son titulares mañana. Entonces, ¿por qué...? Bueno, eso es lo que yo me pierdo un poco. Y no porque hay los jugadores de la U. Sí, hay ciertas cosas que... No llamaste a ninguno de la U. Que tengo entendido que es puntero hace mucho más del mes pasado, hace rato. ¿Por qué ahora son válidos? ¿Por qué ahora son titulares si el mes pasado ni siquiera eran opciones? Hoy día, este mes son los mejores del país. Marcelo Morales, Saldivia... A ver, pero eso que tú planteas, Ernesto, es... Él apostó, y también lo dijo en la conferencia, lo escuchamos acá... Él apostó por sostener un grupo más menos, irle dando confianza, irle dando... Que se armara el equipo, claramente no ha funcionado. Ni juego, ni resultado. Tiene, tiene que buscar variantes. Corre la lista y entran jugadores de la U. Ahora, que entre Morales o entre Ormazábal desde el primer minuto, no está nada asegurado, ¿no? Porque la U está de puntero, ellos van a venir y le van a ganar el duelo a Rodrigo... Pero es lo que estamos diciendo. ¿Por qué son válidos ahora para él y no hace un mes? Porque él lo dijo, porque él quiso conformar un grupo ya con estabilidad, pero no ha respondido. No ha respondido, es claro. No hay ni juego, ni resultados. Y el entrenador tiene que buscar variantes. Y yo siento que sí es... O sea, en esta nómina, sí. Y buscó otros nombres. Está buscando otros nombres. Pablo Caffi dice algo que yo encuentro muy interesante. Dice, a todos los nuevos que lanza los Leones mañana, los debería de probar en la Copa América. Ahora es difícil que rindan en su debut y justo frente a Brasil. ¿Van un poco a los Leones? ¿Hay muchos más? ¿En las posiciones los que van? No, en la nómina. En general. Hay jugadores que dicen, oye, mira, se quedaron afuera cinco jugadores. No sé, arriba dejó afuera Aravena, juega en Brasil, Abartichotto juega en Argentina y llamó a jugadores de acá. Encuentro que hay más ahí. No, pero estamos hablando de dos. ¿De Marcelo Morales? No, 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 estamos hablando de dos futbolistas que podían haber estado. No, no, el tema de Alomar está a Bruno y a Aravena. Después, ¿tenés mucho más para llamar? Ponele que es Vidal, ponele Vidal. No, 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 no hay mucho más. No tenés mucho más. A eso me refiero. Pero nunca nos van a aclarar porque no estuvo Isla, por ejemplo. Sí, eso. Por eso que hay cosas confusas. Maripan pasa a no jugar ni un minuto a ser capitán, entonces, cosas confusas, para mí al menos, no sé. No creo que haya más que llamar, pero... Pero digamos, a ver, Isla hizo mal los partidos en las dos fechas anteriores. Bueno, toma una decisión como entrenador y... Es que si es por eso Vargas no debería estar ni en la nómina. Y es titular cabal. Ahí vamos. Si no es Vargas, ¿hay otro nueve? Pero si hablamos de Aravena, pero si ni siquiera juega con un nueve, quizás juega Dávila. Por eso, estamos hablando, por eso. Llega a jugar Dávila de nueve porque no hay otro nueve. Sí, hay otro nueve. Para la nómina hubiese habido. ¿Quién? Hay nueve, Bruno. Vos, está Bruno, está Felipe Mora, había nueve. No, no, te estoy hablando de los que están hoy día en la nómina. No, porque también yo cuando encuentro que él dice, tengo que viajar a hablar con Felipe Mora, Felipe Mora estaba pasando un buen presente, era ahora. Debió haber ido antes. Por eso te digo. Exactamente. Entonces hay cosas que son confusas. Exacto. Esa declaración es confusa. O sea, si tú dices, voy a ir a hablar con Felipe, a lo mejor no llega a hablar con Felipe Mora. Podemos estar de acuerdo que Felipe Mora ya estuvo y que no aprovechó las oportunidades. Tampoco ha rendido mucho. Ahí podemos estar de acuerdo. Pero si dice que él lo tiene en carpeta, capaz que estaba Felipe Mora para ahora. No te va a salvar tampoco, ojo. Yo digo que acá se salva de forma colectiva el equipo. En cuanto mejore el funcionamiento, ningún jugador te va a salvar. Ni ningún jugador por estar él solo y pasando un gran momento en sus clubes. Acá hay un problema también, que ningún jugador ha mostrado lo que está mostrando en sus clubes, en la selección. Y pasa por ahí también. Una pregunta que... ¿Hay que jugarle de chico a grande ahora sí? ¿O hay que jugarle para ser protagonista, como dijo Ricardo Gareca, digamos, en la conferencia? Pero es que eso es una falacia, Toño. O sea, a ver... ¿En qué sentido una falacia? O sea, ¿tú cómo planteas el partido? ¿Lo planteas para salir a tener la pelota a Brasil y a llevarlo hacia atrás? No, no, para mí no. Yo creo que... ¿No es el momento? No, no, por eso te digo. Yo creo que no es el momento y tampoco es un rival que te permita definir tu planificación de partido. ¿El rival te va a llevar? Exactamente. El rival te lleva a ser... Te lo entiendo, pero cuando el entrenador plantea... Vamos a planificar el partido, muchachos. Vamos a salir a presionar arriba. Pero hará lo que diga. Hará lo que dijo, digo. Porque capaz que tiene un mensaje público. Bueno, pero... A ver... Pero... ¿Cómo tiene que plantear este partido, Gareca? ¿O tiene que plantear...? Tratar de tener la pelota lo más posible. Tener la pelota. Lo más sería el ideal. Y defenderse bien. Y defender, claro. Defenderse y sostener. Estar bien de frente, estar bien ubicado. Líneas juntas. Líneas juntas. Sí, o sea... Y sobre todo... Es que además si tienes 5 más los 2 del medio, yo creo que tienes, entre comillas, gente suficiente. Si el resto no... Lo que a mí me preocupa es que, por ejemplo, Osorio termine corriendo... Termine corriendo para atrás. Y termine transformándose en un volante defensivo más. Eso me preocupa. Lo más probable. Con Argentina pasó. En grandes momentos lo más probable. Claro, entonces, cuando ya veo... Como... No recuerdo qué partido fue. Ustedes tienen mejor memoria que yo. Que fue, creo que, la fecha... La doble fecha anterior. Con Argentina terminaron todo corriendo atrás. Y al final, claro. Tú dices... Chuta. Tiene que ser más o menos... Siempre... No es exacto, obviamente. Pero siempre uno dice... Más o menos un 80-20. 80 para arriba, 20 para atrás. Y al final, termináis jugando al revés. Entonces uno dice... ¿De qué sentido tiene? Si tu talento está para el otro lado. Entonces, en algún minuto dicen... Bueno, es que lo que pasa es que me obliga. Ya, pero en algún minuto tienes que torcerle la mano. Pero, Rodri, yo por eso te digo que... Hay partidos... Que no son para ciertos futbolistas. Exacto. ¿Me explico? Y este es uno. Para que unos comiencen y otros entran. Estas fechas son dos. Eso. Estas fechas son dos partidos que no son para cualquier futbolista. Porque estás jugando con un rival que está medio dormido. Pero si se despierta... Es de temer. Y hay otro que está pasando por un gran momento colectivo. Y te juega de local. Y te juega de local. Entonces digo... Hay futbolistas que el técnico considera... O tiene que considerar que de repente... Tienen que tener más dinámica. Tienen que tener mejor retroceso. Tienen que tener mejor marca. Y una vez que... Si uno puede recuperar la pelota, está bien. Pensar en el arco del enfrente. Pero no vas a tener... Diez oportunidades de gol. Eso... Olvídate. La gente siente el pulso de nuestra gente. Dice... Rodrigo cree que se está improvisando con Brasil. Y le da miedo aquello. Chumito... Dice... Me da la sensación de que... Careca se queda un poco en el pasado. Y le pregunta al Topo... No sé si... Lo dijo un comunicador... Que tenía entrenamientos de la década del 80, Careca, Topo. ¿Qué se comentó sobre aquello? Que se quedó en el pasado. No hubo una... No hubo una pregunta sobre aquello. No, no, no. Pero la impresión ahí... No algo que se comente con los jugadores. A mí... Yo... Lo comentaba en algún minuto... Eh... Post fecha de octubre era que... El trabajo que tenía le gustaba mucho a los jugadores. Pero habían voces dentro que sentían que entre fecha y fecha faltaba trabajo. Ya, y Miguel López dice que para él Gareca muestra poco conocimiento del medio. De los jugadores. E improvisación. Yo creo que hay algo de improvisación en algunos nombres mañana. No creo que para alguno sea el partido para salir de titular contra Brasil. Si ni siquiera estuvieron nominados en el ciclo. Oye, personal, veremos cómo le va a Gareca mañana. A mí me gustaría preguntarle a esta gente que supuestamente... Eh... Critica y critica. Y ojo, yo no estoy para defender a nadie, eh. No tengo por qué. Yo no lo conozco a Gareca. Lo conocí la vez que fuimos a hacerle la entrevista. Tampoco lo he defendido ahora. Personalmente. No, pero por eso te digo. Entonces, digo... Eh... Cada uno defiende con su trabajo, su postura. Eh... A lo que yo voy, digo... Esta gente que lo critica y critica y critica. ¿Qué tiene pensado? ¿Que Gareca renuncie y traer a otro técnico y con eso va a solucionar el tema? Por eso digo, a ver... ¿La solución es echar al técnico y traer a otro? No, yo creo que no. Para nada en este momento ya. O sea, si me decís que esa es la solución, hagámoslo en este momento. Ya que se trae. No pudo rueda. Para que termine Córdoba dirigiendo. Con respeto a Nico Córdoba. No pudo rueda. No pudo lazarte. No pudo ver eso. O sea, es una tendencia, digamos, marcada que ha habido una caída. Es la solución más fácil, ¿eh? Es la solución más fácil de parte de los dirigentes, de parte de cierta parte de medio. ¿Comenzar de cero? No, es la solución más fácil para sacarte la presión. ¿Cómo? Nunca se comienza de cero. No, no, digamos. O sea, comenzar... Mira, si se termina el ciclo de Gareca, yo creo que la frase está hecha. Está hecha. O sea, se termina el ciclo de Gareca y se va a decir, ok, ahora comienza el ciclo para el 2030. Así. Porque el que se va a sentar acá... Es que debería ser así. El que se va a sentar acá, al que lo vayan a buscar, es decir, ¿y tú me vienes a buscar para que yo lo clasifique ahora? Van a llamar a Córdoba, que está en la Sub-20, si van a hacer eso. Ninguna duda. Lo que sea. Y no es la solución. O sea, cuando se fue Berizo, cuando se fue Berizo, hartos tenían ganas. Hartos tenían ganas de estar en Córdoba. Y con el chivo de que nos preparamos para el 2030, traemos el técnico en la Sub-20. La Sub-15 está en la semifinal, entonces nos ilusionamos con llegar al... Va a ir por ahí la mano. Yo escuché que acerca el escalón y chileno. Yo lo escuché acá. Sí, también, sí, sí, sí. Creían que podía ser el escalón y chileno. ¿Por qué nosotros no? Yo leí que alguien dijo que Córdoba voy a ser el escalón y chileno. Un dirigente alto, eso es el problema. Tupito, ¿qué más? Porque hablaremos de Brasil ahora. Ya, la última, Casio Palacios. ¿Supo lo que dijo Palacios de esto y que no sabía si quería venir, qué le parece? Bueno, ahí está Gareca. Lo del Palacios no estaba enterado, la verdad, de ese comentario que hizo. Lo convocamos por el tiempo que estuvo en la última convocatoria, que nos gustó y que, en definitiva, lo vimos muy metido en el trabajo. Después, la verdad que no me llegó a oídos míos, por lo menos, ese comentario que usted me está diciendo. En todo caso, hay que preguntarle a Carlos, el jugador de la selección que es convocado. A mí, desde lo que nos gusta a nosotros, es que esté 100% abocado. No hay nada más importante que la selección, no existe nada más importante, respetando, por supuesto, a los clubes, ¿no? Pero siempre la meta de cada jugador es siempre representar a su país. Supongo yo que esto pudo haber sido un malentendido, más que nada en el comentario que se pudo haber interpretado de parte de Palacios. Pero a mí, en particular, yo lo cité sin tener conocimiento de estas declaraciones que usted me está diciendo. Después, por ahí, en la concentración, a lo mejor voy a hablar si es real lo que quiso decir. Bueno, o sea, por ahí tendremos una charla a ver cómo se siente en particular él. A mí lo que me interesa es que los jugadores se sientan cómodos. Bueno, tiene panorama acá en los Palacios en la tarde, como una conversación con el clínico de la selección chilena. Curioso creerle, difícil creerle a Gareca que no sabe. Y si no sabe, qué mal los que lo asesoran que lo lanzan a la conferencia sin decirle, oye, lo de Palacios te lo van a preguntar. Esto es, digamos, una tendencia en Ricardo Gareca. Está bien, queda como que no está informado, pero él evita cualquier polémica. No ha entrado en polémica con nadie, directa. Ni le responde a Vidal, ni le... nada. No ha entrado en polémica. Topo. Perdón, Toño. Perdón. Por hoy día dice lo de Vidal y me llegó. Lo leí. Me enteré. Ahí de un pasito. Pero lo de Palacios, claro, dice... Pero uno lo ve y pareciera ser genuino de que... Sí, parece que no sabía de verdad. Es que llama la atención que nadie ha sabido. Ya, Topito. ¿A la tarde definimos el equipo entonces? Un técnico zorro como este... Sabe todo. Es que por eso la respuesta... Sabe todo, escucha todo. Y si no lo escuchó él, se lo dice. Pero la respuesta de un técnico zorro. Puede hacerse el desentendido y no meterse en problemas con nadie. Aparte que, imagínate, él llegase a contestar algo. A un día el partido. Le llegase a contestar a uno u otro. ¿Qué gana? No, mejor no. No ha entrado en ninguna polémica. No, si no. Podemos aprovechar el olfato. Tu olfato. ¿Cuál es el equipo? Tu olfato. Con todas estas pruebas y todo. Mi olfato. Pero usted tenía un equipo olfateado. A mí me gusta tu olfato. Vamos. A ver. Mi equipo yo creo que va a ser con Corté en portería. Con Kusevich. Con Maripan y... Saldivia. Saldivia. Porque ha ido entrenando más con él. Que va a ser con... Yo te ayudo. Con Morales y Loyola. No, no. Morales y Loyola con Echeverría, Osorio, Valdés, Dávila, Vargas. Con Vargas dentro. ¿Echeverría y quién en el medio? ¿Valdés? ¿Osorio? Sí. ¿Malo Carrilero? Echeverría, Valdés, Osorio, dos interiores. ¿Quién marca ahí? ¿Quién marca? ¿Y quién marca? Echeverría solo. Alarcón te ha lesionado, Topo. Se lesiona Alarcón para este partido. Sí, parece que sí. Oye, ayer no entrenó en la tarde, tuvo un pinchazo. Me dijeron que era una inflamación en un pie, que hoy día entrenó normal, pero que todavía está con cuidados. Ya, me lo saca, yo creo, el partido de mañana. A mí me dijeron que era más complicado la lesión. Habló en la conferencia, habló en la conferencia de Alarcón y dijo que lo iban a aprobar hasta el final y lo iban a hacer. Pero es el casepo, Toño Plutón. ¿Tú eres de la idea de que los técnicos mienten siempre? No, pero en el sentido de que no tiene una lesión, digamos, que sale de la nómina. O sea, si te lo mantienen adentro... No, no, claro, porque lo querían esperar para Colombia, decían. Claro, por eso pensando en Colombia. Por lo tanto, no es una lesión, digamos, que lo dejan fuera de estos dos partidos. La selección es así. Si el tipo está mal, fuera, inmediatamente. Topito Caneo, abrazo, querido. Que estén bien, checho. Vaya a almorzar. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes. Una presentación de cooperativapodcast.cl Brasil y Bobay, la formación recontra confirmada, muy ofensiva. Y algunas voces de los cracks brasileños que llegan hoy día al país. Sí, llegan en un rayito más el seleccionado brasileño que tiene una formación ratificada que el mismo Dorival Junior hoy día en conferencia... Perdón, en la jornada de ayer en conferencia de prensa, terminó por ratificar. Dijo que, claro, tiene algunas bajas. Tiene la presión el equipo brasileño de la prensa, siempre muy exigente en aquel país, con un equipo que marcha quinto en las clasificatorias, pero por una combinación de resultados podría aparecer un poquitito más abajo cuando entra a jugar el duelo con los chilenos. De aquella presión, de un equipo que también le ha dado confianza a jugadores del medio brasileño, justamente rejuvenecido para muchos, es lo que dice la prensa brasileña, por lo menos cuando asediaban al técnico de la canariña en la conferencia previa al viaje rumbo a nuestro país que lo va a tener al scratch, aterrizando y hospedándose en la zona oriente de Santiago. Tengo cinco bajas importantes, la más relevante de la de Vinicius Junior, que no va a estar en este encuentro debido a una lesión cervical, que da el margen también en el militado, por ejemplo, en la defensa. Su arquero, Alisson Becker, Guilherme Marana, Bremer. Cinco ausencias que fueron reemplazadas oportunamente por Dorival Junior, pero que de alguna manera lo hacen media en el potencial que tiene la escuadra de Brasil. Ya vamos a estar repasando, el equipo ofensivo que le va a mover la pelota, lo advirtió ya Dorival en la conferencia previa, dijo que le van a tener y van a tratar de atacar rápidamente al equipo chileno. Esto fue lo que dijo Dorival sobre, digamos, la postura que hay en Brasil. Son dos equipos porque juegan ante Chile y después frente a Perú. Asequible, naturalmente en el papel rival es propicio como para... ¿Para ellos? Sí, para sumar puntos. Totalmente. A no confiarse, dice Dorival. Creo que es independiente de la posición actual de cada equipo. No existe ese equipo fácil. Tenemos miedo a una obligación excesiva. No estamos solo obligados a hacerlo. Por delante tendremos dos partidos complicados. No creo que por estar ahí abajo sean partidos fáciles. No, no fomenten esa idea a la afición porque no es así. No, no fomenten esa idea al torcedor porque no es así. Ya, también habló la antesala Sabiño, el del City. El City. Titular mañana. Todos los que van a ir al Estadio Nacional van a ver la figura de la liga. Ese va mano a mano con Marcelo Morales. Mañana Sabiño va por la derecha. Sí, va por ese carril. El jugador del Manchester City valoró de la siguiente forma el choque ante Chile mañana en el Estadio Nacional Trámite Cooperativa Deportes. Llegamos en un momento muy bueno para todos los jugadores, para mostrar lo que es Brasil y donde merecemos estar. Todos quienes fuimos convocados tenemos eso en mente, de volver a ganar partidos para Brasil, de volver a encantar a la hinchada con nuestro juego. Somos jugadores muy competitivos que vamos a pelear por nuestra camiseta y demostrar que nuestro fútbol brasileño es ser feliz dentro de la cancha para buscar esa victoria. Y a gente tiene que mostrar a nuestro fútbol brasileño que es ser feliz dentro de campo para buscar esa victoria. Anota Toño Prieto. A ver, vamos a ver. La formación de Brasil que apunta a Ederson en la puerta, a Danilo, a Marquillos, a Gabriel Magaláes y a Abner en el bloque defensivo, en medio campo André con Lucas Paquetá, arriba Sabiño, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesús, el jugador del Botafogo, uno de los pocos que... Esa es sorpresa porque esperaban que iba a ser Hendrik, el 9, él jugó en Arabia, en el Medio Oriente, Igor Jesús y ahora volvió a jugar al Botafogo con relativo éxito, 7 goles creo, 10 partidos es su registro. Bueno, la formación de Brasil entonces hoy día llega a la canariña. Sí, en un ratito más va a estar arribando al terminal aéreo, así que veremos qué es lo que dice Brasil una vez ya en suelo chile. Perfecto. Y Bobay, vuelve en un rato porque hablaremos de la Sub-15, promesa. Campañón. De Zidane Yáñez. Campañón. Campañón. Sí, reporátil. Después de 10 años Chile se mete en las semifinales del Sudamericano Sub-15. Podría jugar con la Argentina a semifinales, pero... Todo indica. Buenas proyecciones. Quedan algunos partidos de Argentina para determinar. Lo hablamos un rato. Pregunta Topilover por el pronóstico para la fecha de la calculadora de Donny Bobay. No, eh... La calculadora usted... Pero no soy el pronóstico. ¿Es verdad que pesa cosas también? También. Sí. Hace de todo. Después hablamos con Ibo Bay de todo lo que falta, aún con la Selección Sub-15. Sí, muy grande. Nuestra vida es mejor cuando Ibo Bay te presenta. Sí. Nos da calma, Ibo Bay. Sí. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Cuarta región. Pongámonos serios porque es una mañana compleja la que está viviendo, imagino, Rodrigo Gutiérrez en el Hotel de la U, la delegación azul que estaba en la cuarta región para jugar contra Coquimbo Unido, partido de ida de las semifinales de la Copa Chile. Pero la noticia está con el lamentable fallecimiento del mazoterapeuta de la Universidad de Chile, el señor Lorenzo Prieto, quien falleció esta mañana ahí en la avenida del Mar de la Serena. ¿Cómo estás, Guti? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo se vive la previa? Bastante atípica para un partido muy importante, muy importante para Coquimbo sobre todo. ¿Cómo estás, Guti? Hola, compañeros. Sí, una mañana y una tarde atípica, con muy poco ambiente. Fíjate que aún estamos afuera del Hotel Diego Almagro, acá en la avenida Francisco de Aguirre, a metros de la playa, a metros de la avenida del Mar, del Faro Monumental. Un lugar que habitualmente utilizan parte del equipo técnico para estirar las piernas, para hacer deporte matinal. Es lo que ocurrió y fue la rutina que inició, como siempre lo hacía don Lorenzo Hernán Prieto Carbonell, de 78 años, el mazo terapeuta de la U de Chile, que salió a trotar en la mañana. Varios integrantes del staff también lo hicieron. Incluso después de que saliera don Lorenzo, salió el propio técnico Gustavo Álvarez a hacer trote. Lamentablemente, la situación ocurrió a eso de las 9.30, 10 de la mañana, cuando una transeúnte, una colega periodista de nombre... Te perdimos ahí a Rodrigo Gutiérrez. Vamos a arreglar la comunicación. Marcelo, el partido se juega. Yo no lo jugaría. No tenemos información si lo pidió la U. Lo que sí sabemos es que la familia de don Lorenzo no pidió jugar el partido. Tampoco es que estén en contra. No pidió que jueguen. Perdón, ellos no dijeron, jueguen en honor de mi padre, como sale de algún lado. Eso lo aclaramos que no es así. No, no porque alguien conoce a su familia y le dijeron que no habían dicho nada. Ellos no han abogado porque se juegue. Sí, acá estamos hablando de una persona que viajó con la delegación de un equipo que tenía que jugar un partido. No es que estamos hablando de alguien que trabajaba en la U, pero era conocido de los futbolistas. No, estaba en la delegación. Yo creo que no se debería jugar. Pero bueno. Sí. El tema, vuelvo con Rodrigo Gutiérrez a la cuarta legión. ¿El partido se va a jugar, Guti? Se va a jugar. Se va a jugar. Lo que les comentaba es que muy bien el apunte de Barty es un integrante más de la delegación de la U, un hombre que llevaba 12 años trabajando con el equipo azul, muy querido por los interantes de los planteles que han pasado por la U de Chile. El mazo terapeuta, manos mágicas, le decía, en manos de Ángel, le apodaban a don Lorenzo y lamentablemente termina falleciendo en esta circunstancia en la cual se sintió mal. Fue asistido por una colega periodista que iba haciendo deportes, que ni siquiera está ligada al deporte. Ella pidió la ambulancia del SAMU viendo que estaba en complicaciones. Luego intentaron caminar hacia el hotel y llegando al hotel llega justo la ambulancia y ahí sobreviene este infarto que obliga a charlarlo de urgencia al hospital serenense donde afortunadamente, bueno, afortunadamente dentro de todo lo malo, él tenía y tiene familia acá en la zona. Llegó una hija, llegó también un hermano. De hecho, después del trote se iban a juntar a desayunar, algo que lamentablemente el destino no permitió. Pero bueno, está golpeado hondo y tú lo dices muy bien, Barty. Los rostros que hemos visto acá en el lobby del hotel han sido de absoluto silencio. Están muy, muy golpeados los jugadores. Sin embargo, no se pidió reprogramar, no se pidió suspender. El juez Felipe González incluso hizo las consultas que están en este mismo hotel, pero la delegación de la UNO decidió no pedir la suspensión y jugar ante la premura del calendario van a hacer un homenaje. Hoy van a salir con un brazalete negro, con una leyenda alusiva a Don Lorenzo y esperan hacer un homenaje mucho más grande el día domingo en el partido de vuelta a esta semifinal de Copa Chile ante Coquimbo. Así que, claro, se desvía la atención de lo deportivo, pero nos quedamos con esta dramática situación que ocurrió durante esta mañana y que ha tenido convulsionado al hotel de Iguodalmabra acá en la Serena. Ninguna duda, partido se juega, será transmisión de cooperativa 17-45 al aire. Rodrigo, para entrar a lo más banal, quizás lo menos importante, pero te debo preguntar por Coquimbo, el rival de la U, 11 partidos sin ganar. 11 partidos sin ganar y una complicación, pero de alguna manera lo ven como una ventana que podría permitirle llegar a Copa Internacional, porque hoy día Coquimbo después de la derrota el fin de semana ante Palestino está fuera del grupo de los siete, por así decirlo, que opta en la Copa Internacional. Se aleja el objetivo de Nano Díaz con estas 11 fechas sin ganar. En situaciones normales a un técnico lo desafectan con este rendimiento, pero no ha ocurrido acá en Coquimbo. Y, claro, apuestan a que hoy día puedan dar el golpe pensando que la 1 tendrá algunos jugadores que van a estar nominados a la selección. Coquimbo, el más probable 11 sería con el Mono Sánchez en portería, línea de 4 con Bruno Cabrera. Se le sonó ayer, extrañamente, el defensor Salvador Sánchez. Fíjate que se rompió un ventanal en la casa. Oye, sí lo ponen. Fue un corte en una de sus piernas, sufrió un corte profundo que lo va a dejar prácticamente fuera de competencia hasta fin de año, hasta fin de campeonato. Va a entrar Elvis Hernández como central por el sector derecho. Por izquierda estará el Toto Fernández y el Pichu Cabrera cerrando el fondo. En el medio, línea de 4, por derecha Matías Alvarado, Dylan Glavi, Alejandro Camargo y Benjamín Sandía por izquierda. En punta, Alejandra Zócar con Bauman. Y la U, que ya se confirma también, el probable 11 con Tosele en el Pórtico, un 3-5-2, con Ojeda, Calderón y Formilano en defensa. Sepúlveda, Poblete, Arángui, Mateos y Díaz en medio campo para dejar en punta a Fernández y Palacios. Arbitraje de Felipe González para lo que se va a jugar, definitiva, hoy a las 18 acá en el Sánchez Romoroso de Coquimbo. Estaremos conectados contigo, Guti, para la transmisión que arranca en dos horitas con 40. Estará el polaco, estará quien habla, estará Ivo Bay en los relatos. Mire, qué bien. Mire, 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 ¿viste? Siempre que soy muy boba y viene siempre un buen concepto de... Siempre la prenda de garantía. ¿Cierto? Es una muy buena... Siempre un energizante, total. Es verdad, un energizante, me gustó. Sí, porque él siempre está aletargado, entonces que sea un energizante es bastante curioso. Gracias, Guti. Nos reencontramos más ratito. Bueno, un abrazo. Abrazo, Rodrigo Gutiérrez con Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes. Una presentación de cooperativapodcast.cl. ¿Cómo estás, Maxi? Todo bien. ¿Y ustedes allá? Muy bien. Los veo por YouTube. Estamos bien acá. Y estamos en Pluto TV, canal 391. Nos puedes ver ahí. En IPTV. ¿En serio eso? Sí, pues, en IPTV. Bueno, un hombre que ha salido bastante colación en este programa. Y Uwai tiene el dato. ¿Usted va a la parada con ese negocio algo ilícito? Puede ser. No, yo no. Puede ser. Oiga, profundicemos en la U porque ahí Guti no es bozada la formación, pero hay que hablar de los nombres, de la ausencia, escuchar al Nano Díaz. Y si tú tienes información de por qué el partido se juega. Una decisión, obviamente, del club. ¿Cómo estará el ambiente interno luego de esta tragedia? Claro. Justamente, pareciera una decisión del club. Por lo que pudimos averiguar en la mañana por su tal en la NFP nos decían, bueno, por ahora la U hasta mediodía no había hecho ninguna gestión y en la NFP no querían decir nada porque, claro, esperaban que los azules hicieran algo para suspender este partido. Ante la contingencia, por supuesto. Bueno, lo cierto es que, tal como decía el Guti, nunca llegó esa petición de la Universidad de Chile hacia la NFP, así que finalmente el partido se va a jugar prácticamente por omisión. Claro, de la Universidad de Chile, en la petición por suspenderlo, en la NFP, como decimos, estaban atentos, pero no llegó esa petición de la Universidad de Chile. Así que el partido se juega y pese a lo que sucedió esta mañana, Gustavo Álvarez va a estar en la cancha del Sánchez rumoroso con el equipo que él viene pensando y con el que viene entrenando pelotas, paradas, hizo fútbol ayer, hace ya dos días. Que eso con Toceli en el arco, con línea de tres en el fondo, con Calderón, Ojeda y Formiliano, más adelantado, cargado a la derecha, el comodín, como le dicen, el Mati Sepúlveda, centralizado va a estar Federico Mateos con Charles Saranguis, al costado izquierdo Antonio Díaz, enganchado Israel Poblete, Leandro Fernández y el chorri Cristian Palacios en la delantera. Ya, ahí tiene algunas novedades. Dos cortados, Toño a la cancha, Ojeda, cortadísimo, como último hombre probablemente, y Fede Mateos, que tiene otra chance. Ahora, Gustavo Álvarez viene, de alguna manera, rompiendo esa dinámica de que hayan jugadores cortados. Todos los que estaban cortados, les ha ido dando minutos. Bueno, partiendo por guerra, recuerda que estaban en la florida. Por eso, ha entrado Ponce. El único que escapa a esa lógica, que es cierta, es Juan Pablo Gómez. Sí. 170 minutos en todo el semestre. Es el único. Y él podría haber jugado hoy día perfectamente. Así es, lo que esta señal da para Juan Pablo Gómez, yo creo que es casi definitiva, porque a los otros les da como una chance de repente. O sea, apareció Ponce. Apareció Ponce. Bueno, uno de los grandes beneficiados de esto siempre fue a guerra. Siempre, estaba fuera de guerra. Pero ahí decidió el apréstamo y de repente la agarró. Ha hecho gole importante. Ha hecho gole importantísimo. Y ahí está. Hoy día, perdón, ¿guerra a la Novaya titular, dijiste, Máximo? No, no, no. Bueno, guerra no va a titular, guerra va a la... Perfecto. Perfecto. Oye, habló el Nano Díaz en la previa, ¿o no? Sí. Y justo la prensa de Coquimbo le preguntaba por este tema que decía el Guti. 11 partidos sin ganar en el torneo nacional, contando Copa Chile son 4. La última vez que ganó fue a principios de septiembre, cuando le gana Iquique por 1 a 0 el partido de vuelta. Y bueno, le preguntan al Nano Díaz, los colegas de la cuarta región, si tiene las armas, él como director técnico, para sacar a Coquimbo unido de este momento. Se calentó el Nano Díaz y esto digo. Tengo 25 años en primera edición, en los tres campeonatos, tengo nueve equipos que han presionado en la Copa. Lo mismo tú dijiste cuando nosotros ya estábamos salvando el descenso, y no creías que íbamos a salvar el descenso. Respondiendo, entonces, tú no me puedes preguntar con unas cosas publicas o que subió, pero no puedo dejar que no tengo capacidad para estar 25. Pensamos que sí, porque ya tuvimos la experiencia en Coquimbo, cuando fue bastante similar cuando el equipo estaba descendiendo, y salvamos. Entonces yo ahora creo que sí podemos ganar los dos partidos locales que se crearon en la Copa, en el Campeonato Nacional, y en la Copa Chile, que es una buena Copa Chile, hay que luchar la opción. ¿Con quién se enojó? ¿Se enojó con un colega ahí? Sí, con un colega de Radio San Bartolomé, si no me equivoco. Me pregunta siempre lo mismo. Sí, claro. Sí. Ahí justamente, y le tiró el currículum, me llamó la atención Nano Díaz, tiene pero clarísimo su currículum, nueve equipos han enviado a Copas Internacionales, con tres ha sido campeón. Claro, tiene ahí su medallita el Nano después de tanto año, y obviamente un momento complejo, once derrotas consecutivas, perdón, once partidos sin ganar, más bien, también polaco uno siente que lo que lo sostiene el Nano es lo que él dice, bueno, lo que ha hecho por el club, y también que tiene chance aún de meterse a Copas Libertadores, si gana la Copa Chile. Sí, pero digamos ya perdió toda la, salió de zona de clasificación en el último partido con Palestino, donde no jugó bien, y la verdad es que, mira, es cierto que había un jugador que te marcaba muchas diferencias y que ya no está. Claro, pero yo creo que ahí también, quizás, quizás debió variar su forma, sin Cabral, debió cambiar, creo que si intentó seguir jugando lo mismo, quiso, obviamente Cabral no lo pudo reemplazar, y yo creo que ahí hubo un error, y también bajo rendimiento, hay varios jugadores que bajaron mucho su rendimiento. El reemplazante no pasó nada con Vázquez, con Juan Manuel Vázquez, no es titular. Y eso que tiene en el medio. Y lo sigue a veces. Claro, y tiene jugadores importantísimos, y tiene jugadores que, por ejemplo, Chandía que juega en el medio, bueno, los dos Cabreras por las orillas, o sea, tiene equipo. Lo que tú dices es muy interesante, mira, acá Carlos Andrade dice, y la cabral dependencia era real, no recuerdo lo que ha sido en el fútbol, ni Messi o Cristiano, curioso. Claro, si no encuentra el reemplazante, yo estoy muy de acuerdo. Le ganó Ñublense, le ganó Ñublense, yo recuerdo porque me vi ese partido, le gana Ñublense, y Ñublense le apedreó el rancho, pero, de acuerdo, que fue así como... Ese partido que arrancó la segunda rueda. Exactamente. Y de ahí no... Y el único que ha ganado está la segunda rueda. Bueno, ahí es donde a veces, hay jugadores que necesitan de uno, de un nivel superior, para que crezcan, para que sean importantes. Cabral hacía que muchos se vieran mucho mejor. Ahora, huérfanos de Cabral, no ha podido encontrar el equipo, lo que tenía Cabral, miraba la pelota, y te generaba una ocasión. Era muy bueno. Le pasaba cerca y ya algo pasaba. Maxi Videla para cerrar la U, alguna novedad, algún retorno. Felipe González, Felipe González, árbitro de este partido, y ojo con los nombres de Fernando Sanguinetti, y de Sebastián Painén, los dos juveniles que lleva al banco Gustavo Álvarez, Painén, proveniente de Guachipato, llegó a principios de años, es defensa central, y Fernando Sanguinetti, volante de contención, ahijado de Marcelo Díaz, dicen algunos. El carepato lo sigue bien deseando. Ya pues, ahí está. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. Llegando al final del programa, momento de hablar de Colo-Colo, Rodrigo Gómez, que tiene sanción para Jorge Almirón. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ernesto? Sí, se conoció anoche la sanción del Tribunal de Disciplina, la primera sala, se reunió, analizó obviamente los descargos del técnico de Colo-Colo, que estuvo 15 minutos aproximadamente frente a ellos, entregando sus explicaciones, ponderó y lo sancionó con tres partidos al entrenador de Colo-Colo. No estará frente a Guachipato, frente a Unión La Calera y tampoco estará frente a Palestino. Esto dijo Alejandro Musa, integrante del Tribunal Disciplinario. Un partido por la expulsión, por dos de la amonestación y dos partidos adicionales por los hechos informados por el árbitro después de la expulsión. Tanto lo que habría ocurrido con él cuando fue a encontrarlo y con el cuarto árbitro. La votación fue dividida, cuatro a tres. Tres de los integrantes estuvieron por dar un partido por la expulsión y tres partidos adicionales, es decir, cuatro. Y no tres como fue en total la votación de mayoría que se impuso. En poca. Sí, tres partidos, mucho Barti, poco. Ayer hacíamos la predicción, pensábamos que iban a ser tres, Yo creo que es lo que pensábamos todos, me parece. Sí, porque más allá de la expulsión por la doble amarilla después hubo, no pusieron agresión en el informe, pero sí puso que se había excedido quizás en la fuerza. Fuerza y sobre todo después que lo agarró del hombro al cuarto árbitro, se veía venir. Sí. Concepto breve polaco, ¿cuánto le afecta al plantel no tener al Mirón o al técnico en tres partidos que son de campeonato seguramente? Yo creo que le afecta y tiene que... Porque no... Es curioso porque él los va a seguir entrenando, él los va a seguir dirigiendo, seguramente desde arriba va a dar las órdenes y todo, pero es curiosamente una cuestión bien llamativa y sí, si afecta. ¿Cuánto? Yo creo que va a ser un detalle, no creo que sea ya sin al Mirón no ganamos, no, no. Un pequeño perjuicio. Sí, lógico, pero no me parece que haya ser determinante ni mucho gusto. Rodri, ¿los partidos que se pierde al Mirón? Los partidos que se pierde con Guachipato, con Unión La Calera y con Palestino, ahí estará Maximiliano Velasquez, que es su asistente, acompañado de el segundo asistente que es Pablo Manuzovic. Son los dos encargados de llevar ahora las instrucciones en Colo-Colo. Y por último, Ernesto, hay novedades respecto al caso de los teléfonos robados. En el camarín del Estadio Monumental, ayer, bueno, los integrantes del Tribunal Disciplinario apuntaban que no era resorte de ellos, que no podían intervenir ante una situación así y lo que estuvimos recabando acá en Cooperativa Deportes es que el tema ya se da por cerrado y que hubo una indemnización. En el fondo, Colo-Colo pagó los celulares robados. Llegó a un acuerdo con los árbitros y le pagaron los celulares... iPhone 16, tengo ese, dijo. Exacto. Se hizo una denuncia y el tema termina ahí con la compensación de esos celulares robados. Y que tengan más seguridad porque entró por la puerta el caballero que se llevó a las cosas. Era muy evidente. Ya pues, el informe de Colo-Colo con Rodrigo Gómez en la previa ahí de la U y en el POS lo seguimos, gomito. Que estén bien. Chao. Chao, Rodrigo. Aquí termina el podcast de Cooperativa Deportes. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl